Vale, perfecto. Bueno, de verdad, Alessandro, muchas gracias. Para la gente que no lo conozcáis, bueno, Alessandro es el responsable de toda la parte de Acronis aquí en España, ¿vale? Y entonces, bueno, pues de verdad, gracias por la asistencia. Comenzamos ya la sesión de hoy. Bueno, había más gente apuntada a la formación de hoy, pero bueno, me imagino que se irá uniendo a la sesión. Y si no, de todas las maneras, ya sabéis que grabamos todas las sesiones y las colgamos en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Por si tenéis, no sé, cualquier compañero que a última hora, a las 10 de la mañana, como nos pasa muchas veces a los técnicos, pues bueno, no ha podido asistir por el motivo que sea, ¿vale? La colgamos en nuestro canal de YouTube, por lo tanto, si nos queréis mandar un vídeo a cloud.gti.es o me lo mandáis directamente a mí, ¿vale? A arbarbas.gti.es o a gloria, ¿vale? A gcuesta.gti.es Os hacemos llegar tanto la grabación como la presentación, ¿vale? Todo este material es para vosotros, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues quedamos a vuestra disposición. Hoy os vamos a enseñar, os vamos a mostrar todo lo que es la parte de Acronis Backup Service, ¿vale? Es un servicio relativamente más o menos nuevo, no lleva mucho tiempo en el mercado, llevo unos mesecitos, ¿vale? Y lo que queremos es enseñaros, por una parte, todo lo que es la tecnología, ¿vale? Por ello me voy a apoyar en la presentación. Y luego, la última parte, lo que vamos a hacer va a ser una demostración directamente del producto para que veáis, bueno, pues todo lo que es el background y todo lo que podemos sacarle, ¿vale? Esto es un poquito la agenda que vamos a ver. Un poquito de presentación de compañía de lo que es Acronis. ¿Cuál es la necesidad y la oportunidad real dentro de, bueno, de todo el mundo que nos lleva de protección de datos, de backups y demás que podemos suplir y que podemos tener sin ningún tipo de problema? Dar respuesta con todo este nuevo servicio que nos presenta Acronis, ¿vale? ¿Por qué ir con Acronis? ¿Vale? Que también es otra pregunta bastante recurrente. Y luego, sobre todo, veremos también un poquito el tema del licenciamiento, ¿vale? Últimamente me habéis comentado y me habéis preguntado, bueno, pues bastante de vosotros. Generalmente por teléfono, pues el tema de, bueno, de por qué con un servicio, en vez de por qué hacerlo con un servicio, por qué no hacerlo con lo otro. Pero si me voy a un servicio, con perdón, es un poco lío porque me cambian el modelo de licenciamiento. Vais a ver que con la solución que presentamos hoy de Acronis, eso no pasa, ¿vale? Vamos a vender y vamos, y vosotros vais a comprar el producto como lo habéis hecho siempre. La gran diferencia es que nos vamos a ahorrar, con perdón, el tener que estar montando un servidor corporativo en la red de mi cliente, que bueno, siempre hay que mantenerlo y tal. Sobre todo para pequeñas empresas o si vosotros incluso os dedicáis a dar servicios a terceros, pues también es un poco complicado porque ese mantenimiento lo tenéis que hacer vosotros, os tenéis que tener una plataforma externa. Bueno, es un poco lío, ¿vale? Tenéis que estar abriendo que si puertos, que si tal. Entonces, necesitamos una herramienta que se adapte y que nos dé respuesta mejor a las necesidades que actualmente nos están presentando cada uno de los clientes, ¿vale? Un poquito de presentación de compañía, ¿vale? Aquí prometo que no voy a extenderme mucho. Todos conocéis Acronis, ¿vale? O sea, aquí no contamos nada nuevo, ¿vale? Acronis es una empresa líder mundial en el mercado de la disponibilidad, ya no solamente del tema del backup, sino ya sabéis que con Acronis llevamos muchísimos años con soluciones, no solamente de poder hacer backup de unos ficheros, una carpeta o de un SQL, sino el poder hacer una imagen completa de un servidor, una máquina, un VMware, un Hyper-V, máquinas virtuales, físico, virtual, prácticamente lo que queráis. Nos integramos prácticamente con todo, ¿vale? Por no decir con todas las plataformas que hay en el mercado, ¿vale? Y la fuerza verdaderamente que tiene Acronis es precisamente eso, de que al tener una representación mundial, pues bueno, tenemos pues esos 680 empleados a nivel mundial, 330 ingenieros cualificados, que son los que verdaderamente dan soporte y desarrollan el producto. Con lo cual, pues bueno, es una tecnología muy probada, muy estable, ¿vale? Muy flexible y que prácticamente la podemos incorporar en cualquier tipo de cliente que vosotros tengáis, ¿vale? Lo bueno también, o para mí muchas veces es el diferenciador que tiene cuando hablamos de soluciones en el cloud, ¿vale? Que alguna vez, por lo que he visto en el chat, lo he hablado con alguno de vosotros, es que cuando partimos de un fabricante que se ha dedicado siempre, única y exclusivamente, al mundo on-premise, ¿vale? O sea, yo tengo un servidor, instalo mi solución de copia de seguridad en ese servidor, ¿vale? Y ahora, dar salto a la nube, pues bueno, solemos tener diversos problemas, ¿vale? El primero, generalmente, no son esas plataformas maduras, son esas plataformas, pues bueno, muchos de ellos están haciendo sus pruebas, sus pinitos están ahí, con lo cual, los idiomas, la tecnología, el funcionamiento, los puertos que tengo que estar abriendo en mi router, muchas veces no hacen viable el correcto funcionamiento de una solución en la nube, ¿vale? Hay fabricantes que son muy buenos haciendo soluciones en la casa del cliente, dedicándole un servidor Windows, generalmente, para instalar su plataforma, pero luego ya cuando nos vamos al cloud, bueno, la cosa varía y varía bastante, ¿vale? No es lo mismo. En este caso, por ejemplo, sí que os tengo que decir que, bueno, Acronis, ahí no vamos a tener absolutamente ningún tipo de problema con él. ¿Por qué? Porque esta plataforma que os presentamos ya lleva años desarrollándose, ¿vale? Son prácticamente el primer fabricante que dio el salto al mundo del cloud y que, por lo menos desde mi humilde punto de vista, lo dio muy bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya tenían soluciones en el mercado, con premise, de recuperación ante desastre, de realizar una imagen completa, ya sea en caliente o sea en, o sea, con el equipo encendido y me lanzas, gracias a la gente de Acronis Backup, me lanzas una imagen de todo el equipo o con el agente en frío, o sea, con la máquina parada, directamente arranco con mi OSB o con mi imagen ISO y luego desde ahí. También tiene soluciones muy buenas, por ejemplo, como en NAD Deploy. En NAD Deploy es una solución en la cual yo cojo una imagen completa de una máquina, me cojo un máster, una base, ¿vale? Y luego yo la desplego a todos los equipos que yo quiera, ¿vale? Que yo necesite. Y cuando hablo de equipos, hablo de equipos que generalmente el disco duro está vacío, no tiene absolutamente nada. Vienen de fábrica, lo acabo de sacar de la caja, lo he plantado encima de una mesa, le he puesto el cable de red y desde ahí, desde la consola de NAD Deploy, le lanzo la imagen para, bueno, pues tener todo el equipo con una base, ¿vale? Por supuesto, también es personalizable. También sabéis que Acronis es muy fuerte en todo lo que es el tema de gestión de contenido móviles. Tenemos una plataforma directamente diseñada para todo lo que es realizar, ya no solamente el MDM, ¿vale? No solamente la gestión, con perdón, de cacharritos, ¿vale? De teléfonos, tabletas y demás, sino ir un paso más allá, ¿vale? El poder, por ejemplo, publicar contenido. El integrarnos totalmente con las aplicaciones nativas de Android, de iPad, de lo que queráis, para darle incluso hasta aplicaciones específicas para suplir, pues bueno, las necesidades que muchas veces nos encontramos en nuestras tabletas, ¿vale? O en nuestros teléfonos móviles. Y luego, por otra parte, hay otro producto que a mí me gusta muchísimo, que con alguno de vosotros también lo hemos comentado, ¿vale? Que es el antiguo StreamCTP, que lo que me va a permitir es, ahora sobre todo, con el tema de que Macintosh, de que los portátiles de Mac o los equipos Macintosh se están incorporando en las empresas, pues tenemos un verdadero problema. Uno de ellos es la redirección de las impresoras, ¿vale? O sea, es un... no sé si os ha tocado hacer alguna instalación de ese tipo, pero uff, es un auténtico dolor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Windows y Mac, pues son dos entornos totalmente diferentes, son dos entornos totalmente heterogéneos, cada uno va por un lado. Y necesitamos un servicio, como el que nos da Acronis, ¿vale? Para integrar esos dos mundos. Para que yo, desde mi Macintosh, que generalmente luego siempre nos suelen tener los directivos de las organizaciones opuestos elevados, ¿vale? No tengan absolutamente ningún tipo de problema cuando los metemos en nuestro dominio de Windows, pues para trabajar como lo hacemos directamente en el resto, ¿vale? No os aburro más con datos, ¿vale? Son tres millones de nuevas licencias vendidas, por ejemplo, en el año 2013, 300.000 clientes empresariales. A la hora, la verdad, pues bueno, nos da una imagen bastante, una foto bastante nítida de toda la cobertura que tenemos. ¿Y esto cómo lo hace? ¿Vale? ¿Por qué Acronis ha llegado a esto? Acronis ya sabéis que lleva muchísimo tiempo en el mercado, ¿vale? Por ejemplo, desde el año 2000-2001 tuvimos ya el primer backup a nivel de imagen. Yo me llevé todo un sistema operativo, tanto la partición del sistema operativo como todos los datos, que deciros, como todo el equipo completo, todo el disco duro completo, directamente con True Image, ¿vale? Luego ya dimos el salto. En el 2003 ya pudimos restaurar esas imágenes que yo me había creado de un portátil Acer en un portátil de HP. Hardware totalmente diferente, ¿vale? Y conseguir que ese equipo funcionara perfectamente y, bueno, pues con todos los ahorros de coste que eso representa para una organización, ¿vale? Luego también ya en el 2004 introducimos toda la tecnología de recuperación de imagen de ActiveRestore, ¿vale? Como veis, más o menos, la línea que estamos siguiendo es totalmente ascendente. Realizamos migraciones en el 2007, ¿vale? Ya también incorporamos toda la protección, tanto de equipos físicos, virtuales, cloud, soporte para múltiples supervisores. Ya sabéis que con la tecnología de Acronis podéis hacer backup tanto de un SX de VMware, como de un Hyper-V de Microsoft, como un Sense Server, como un KVM de Red Hat. Me da lo mismo, ¿vale? Prácticamente soy totalmente agnóstico de la plataforma de virtualización que estéis utilizando. Simplemente me tengo que añadir, atachar a ella y desde ahí extraigo los datos, ¿vale? Para poderlos recuperar en ese mismo entorno o en otro. Yo, por eso, en el 2007 ya sacamos todo lo que son las migraciones de físico a virtual. Cuando hablo con vosotros me comentáis muchas veces, oye, es que tengo una granja de servidores físicos, tengo 15, tengo 20 servidores. Y lo que quiero es, pues, bueno, por ahorro de costes, pues, acabo de comprarle, acabo de venderle a mi cliente un Windows 2012 R2, ¿vale? Me lo invento. Le he montado el rol de Hyper-V, un SX de VMware, ¿vale? Y le he montado el rol de, bueno, le he montado el hipervisor en sus instalaciones. Y lo que quiero es llevarme los equipos físicos, el controlador principal de Ominio, el servidor de Chain, el servidor de SQL, el CRM, el Oracle, lo que yo necesite, pues, hacer esa migración, ¿vale? ¿Cuál es un, qué herramienta me puedes decir que funcione bien y que vaya perfecta y me pueda realizar esas migraciones? Acronis, ¿vale? Gracias a todo lo que es, todos los motores y toda la evolución que ha habido dentro de sus productos y ahora, con el salto a los servicios, ya le digo, ya llevamos un par de años con ello, ¿vale? Hemos ido evolucionando un motor muchísimo más consistente, mucho más flexible, funciona perfectamente prácticamente en cualquier entorno, ¿vale? Lo vamos a ver en la demo, o sea, no es una demo real en un equipo donde lo tengo instalado que funciona sin ningún tipo de problema, ¿vale? Gracias al nuevo motor de Nidata vamos a tener disponibles no solo las nuevas incorporaciones de poderlo consumir como si fuera un servicio con suscripciones anuales, sino también todo lo que tenemos con el resto de los productos, ¿vale? No se quita absolutamente nada, sino lo único que hace Acronis es añadir más funcionalidades y, bueno, estar como líder con 100 patentes directamente de protección de datos en el mercado, ¿vale? No estamos hablando de algo casual. ¿Esto cómo se consigue? Pues se consigue no como hacen otros fabricantes, que lo que hacen es comprar tecnología, o sea, me viene mi competidor que hace tal cosa muy bien, ¿cuánto vale la empresa? Tanto un millón en la compro y fuera, que luego las integraciones, pues todos sabemos cómo van, hay algunos que sí que lo hacen bien y otros que hasta que se consigue integrar un producto con el otro pasa muchísimo tiempo y muchas veces no es consistente, sino que aquí Acronis lo que apuesta totalmente es por el desarrollo propio, ¿vale? Acronis ya habéis visto que hay 330 ingenieros totalmente especializados en todo este tipo de soluciones, con lo cual están dentro de la Acronis Lab y ahí lo que hacen es innovar. O sea, todas estas tecnologías que estamos viendo en el paso de los años son propiedad directamente de Acronis. Con esto nos da una foto de que verdaderamente la apuesta por todo el mundo de la protección, del poder realizar una imagen de datos, el soportar prácticamente todo, pues no viene de la nada, sino que viene de un gran desarrollo con el paso del tiempo y que, bueno, que lo tenemos ahí presente en todas las inversiones, en toda la infraestructura y en toda la gama de protección que nos da Acronis. ¿Cuáles son las necesidades? Cuando hablamos de Acronis Backup Service, ¿esto qué es? ¿Por qué se saca un modelo de protección directamente de datos en la nube? Esto es un... bueno, esto nos lo pasó los datos a Alessandro, muchas gracias Alessandro. Es una encuesta que ha realizado directamente un organismo externo de Acronis, lo tenéis abajo en pequeñito, en donde pone el 1, es una encuesta que se ha realizado. Pero es una encuesta con datos, por lo menos para mí, muy reales, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a hablar con el director técnico o el director de infraestructura de una empresa, lo primero que te dice es, oye, tú tienes verdaderamente una protección ante desastres que tú la puedas probar, que tú te puedas generar, por ejemplo, un informe que lo pueda recuperar alguien que no tenga conocimientos de backup desde cero. Que en un momento de un desastre, de un disaster recovery, tenga que recuperar no el servidor, sino la aplicación entera. O sea, tener que recuperar todo el servidor de SQL o de base de datos que se utilice, un backend, un frontend, y levantarlo ya, en el menor tiempo posible. Pues el 70% de los encuestados dice que ahora mismo, actualmente, para la recuperación de todos esos datos críticos, pues que no se sienten muy seguros con la aplicación de backup que tienen, ¿vale? Otro 48% lo que dicen es, oye, yo ya me estoy encontrando con un problema, yo esto cada vez lo veo más, ¿vale? Es que yo antes tenía todo un físico. Yo antes mi controlador principal dominio era esa máquina. Mi Exchange era esa otra máquina. Mi SQL o mi CRM era esa otra máquina. Ahora no. Ahora lo que quiero es pasarme al mundo virtual. Es más, ya tengo X hipervisores, los que sean, dos, tres hipervisores en modelos que queráis, ya os digo, en Rejato, bien Güero, en Server, en Oracle o el que queráis, ¿vale? Y están conviviendo. Y claro, es que ahora mismo resulta que tengo dos, tres aplicaciones de backup para cubrirlo todo. Tengo una para el mundo físico, otra para el mundo virtual, otra para llevarme la cinta. Un auténtico quebradero de cabeza, ¿vale? Otro tanto por ciento muy elevado, un 46% de los encuestados, también lo que ellos consideran es, hombre, a ver, nosotros tenemos que cumplir unas normativas, unas leyes. Aquí en España ya sabéis que obliga a la ley a que un backup, una copia de seguridad, esté fuera de mi empresa, ¿vale? Y cuando hablas con ellos, lo primero que te dicen es, bueno, ¿y tú cómo haces esto? Pues bueno, me lo llevo un disco duro externo, me lo llevo una cinta, esto lo meten en una caja ignífuga, me lo llevo a mi maletero de mi coche, que eso lo he visto yo, ¿vale? Y me lo llevo a mi casa. Y por todos los badenes donde vaya votando, pues después, cuando me toca recuperar los datos, pues con perdón tengo un verdadero problema. ¿Me puedes dar una solución a eso? Sí. ¿Por qué no tiras tus copias de seguridad directamente al cloud? ¿Por qué no te fías del fabricante que ya te está dando ese servicio con un producto y lo transformas ese producto en un servicio? Directamente es el mismo backup que yo tengo en local, me lo llevo, lo saco fuera de mi empresa en el cloud. Y eso sí, yo quiero una solución completa, quiero una foto completa, no quiero tener que estar implementando, como veíamos antes en el punto anterior, cuatro soluciones diferentes para llevar un backup. Porque luego a la hora de recuperar, ¿qué hago? Tengo que recuperar con una solución, lo dejo en un disco duro, ese origen de datos lo tengo que coger con otra herramienta de backup para recuperar. Eso no es el RTO, el tiempo que tardan en hacer eso, no es asumible. Y por último, el 48% de los encuestados verdaderamente sí que se están planteando ya hoy el optar por una solución de cloud, una solución de backup cloud. Eso sí, una solución en la cual confíen, en la cual verdaderamente sea fácil de gestionar, en la cual no tengan quebratero de cabeza, en la cual con cuatro clics puedan plantearse el realizar un backup y un backup totalmente consistente. Y no solo hacer backup, porque yo siempre lo suelo decir, el hacer backup lo hace prácticamente todas las herramientas. El problema es restaurar. El problema es cuando verdaderamente tengo un fallo en mi sistema, tengo que recuperar un archivo, una base de datos de SQL, una máquina completa, el tener disponible esa copia de seguridad y recuperarla ya. Porque mi formación y mis datos son críticos. ¿Por qué? Porque mis usuarios están parados. ¿Cuánto representa una compañía tener, por ejemplo, un disaster recovery, lo que es un, no sé, he tenido cualquier tipo de problema por un parche que he instalado de Windows, una desconfiguración del sistema o he tenido un problema con el hardware de la placa base? Eso, si nos ponemos a echar cuentas, ¿cuánto dinero es? Si verdaderamente tenemos la empresa parada una mañana, ¿cuántos euros representa eso? Y si en vez de una mañana porque he tenido problemas, porque tengo que recuperar con tres herramientas de vaca diferentes, me voy a un día o a dos días, ¿eso cuánto dinero verdaderamente representa a mi empresa? El tener parada dos días, pues no sé, la página web donde se apoya mi tienda o el servidor de CRM donde mis comerciales externos que están desplazados por medio de Europa están metiendo pedidos, ¿eso cuánto dinero es? ¿Vale? Es un punto bastante importante. Por eso también nos podemos apoyar en toda la plantación de nube. ¿Por qué? Porque bueno, a ti, con perdón, se te ha fastidiado el hierro, has tenido un problema con ese servidor, bueno, cambia el servidor y recupera. ¿Y de dónde recupero? De la nube. Esa infraestructura que ya no depende de mí, ¿vale? Sino que depende de un foro de cliente en el cual confío y con el cual he trabajado siempre, como por ejemplo es el caso de Acronis. Estos son los retos. Os los he resubido bastante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para tener una foto completa de todo lo que necesitamos yo creo que esto es una foto bastante real. Las infraestructuras son cada vez más complejas. ¿Por qué? Porque sobre todo los técnicos, antes estábamos tres o cuatro técnicos, uno era el administrador de SQL, el otro el administrador de Chain y tenías tu entorno totalmente controlado. Ahora no. Ahora resulta que somos un técnico y encima se está dando servicios a terceros que te está llevando el soporte de 10, 15 empresas. ¿Vale? Es imposible. O sea, por mucho que lo quieras tener todo totalmente esquematizado, es muy complicado llegar a esos niveles de SLA. ¿Vale? A esos niveles de ese acuerdo de servicio que acabo de firmar con mi cliente. Luego a eso añadimos de que, con perdón, luego cada uno, estamos donde estamos. Mi director general pues no aparece por aquí porque está en una reunión en Estados Unidos. Mis comerciales externos pues están repartidos por Madrid. Luego tengo una delegación en Barcelona, otra en Sevilla y otra en Bilbao. ¿Vale? Y todo eso lo tengo que gestionar. Y es más, me gustaría tenerlo centralizado. Yo desde un único punto conectarme a un sitio y verlo. Decir, anda, mira, pues no he tenido ningún problema, las tareas de vacas se han hecho sin ningún tipo de problema. El crecimiento es por hacerle los datos. ¿Vale? Esto yo creo que es totalmente obvio. Yo simplemente os hago una pregunta a vosotros. ¿Vosotros, por ejemplo, cuando os vais de vacaciones o cuando tal, es exactamente el mismo volumen de datos los que teníais antes en un disco duro USB donde metíais las fotos? ¿O ahora? Si lo miráis de hace dos años a esta parte, y ya hablo a nivel personal, ¿vale? Ya no hablo a nivel de empresa que es todavía mucho más exponencial. Sino a nivel personal, es que es totalmente exponencial. Antes con la foto me ocupan 200 megas, ¿vale? Y ahora resulta que me voy a donde tengo las fotos y me ocupan un tera. ¿Vale? Y no exagero. En alguno de los casos que yo le hago fotos hasta la piedra, ¿vale? Suele ser así. ¿En una empresa? ¿Cómo va eso? Porque las aplicaciones cada vez son más complejas. Si quiero montar un CRM, antes lo montaba en un solo servidor. Ahora no. Ahora necesito un backend, un frontend, un SQL. Todas esas estructuras complejas lo que nos llevan a que es que el volumen de datos crece y crece muy rápido. Y tenemos que estar preparados para una contingencia, poderlo solucionar en el menor tiempo posible. Y luego ya no nos olvidemos de los cacharritos. Antes trabajamos con un portátil. Ahora, ¿con cuántos dispositivos trabajáis? ¿Vale? El portátil, el fijo de casa, el servidor, lo otro. Es complicado, ¿vale? Y todo eso tenemos que tener. Prestar la máxima atención. Estar al día a día. Tener una herramienta que en un momento determinado me presente un informe o me dé los datos reales a día de hoy. Hace dos minutos de si se ha hecho el backup. Si no se ha hecho el backup. Ah, y eso como hablábamos antes, con bastante menos recursos. No solamente humanos, no solamente de técnicos, sino también, por ejemplo, muchas veces, pues de cabines, de almacenamientos y demás. ¿Vale? Con lo cual necesitamos ahí, en este tipo de entornos, la protección en la nube es óptima. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de infraestructura. Es un servicio, yo me conecto a una página web, desplego mi agente y desde ahí empiezo a trabajar con él. ¿Vale? Sin ningún tipo de problema, sin ninguna cortavisa. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Los retos muchas veces para nosotros, los partners, pues son parecidos a los que tienen los usuarios finales que acabamos de hablar. Pero no nos olvidemos. Nosotros el problema que tenemos es que le mandamos el teléfono y tenemos al otro lado de la línea a un director técnico o incluso muchísimas veces ya a un usuario que no tiene ni idea de conocimientos técnicos, pero quiere que se lo resuelva ya. Ha tenido tal problema y lo quiero ya. ¿Vale? Aparte de eso, muchos de vosotros no nos vamos a engañar. El dinero donde está, en los servicios. ¿Vale? Es así. Pero claro, si yo puedo llegar en vez de a un cliente, tengo una herramienta que me facilite el llegar a 100, pues hombre, mis ingresos suben. Y suben bastante. Hay que crear nuevas fuentes de ingresos. ¿Vale? Pero eso sobre todo también lo que tenemos que hacer es reducir la pérdida de clientes. ¿Cuántas veces nos ha pasado que os habláis con un cliente y os empieza a apretar? O perdón. Oye, es que la herramienta de backup es muy cara, es que no llego, es que el presupuesto que tengo es el de la mitad del año pasado, es que necesito cubrir mis sistemas críticos. Oye, mira, es que con este presupuesto no te puedo cubrir todos los sistemas críticos. Elige que no quieres cubrir. No, no, eso no es viable, lo tengo que cubrir todo. ¿Vale? Tenemos un problema con ello. ¿Vale? Y, por supuesto, tenemos que apoyarnos en un fabricante que verdaderamente nos dé solución a todos estos retos. Tanto a los de los usuarios finales como a los de los partners. ¿Y por qué no apoyarnos en un fabricante líder como Acronis? Tenemos tecnologías para todo. ¿Qué queréis? Bacar recuperación, tecnología de imagen de todo el disco duro, o de todo mi sistema operativo Windows o Linux o lo que utilizáis, o Macintosh o lo que utilizáis. Cubrir portátiles, PCs, realizar migraciones, tener acceso seguro a cada una de mis aplicaciones en una tableta o donde vosotros queráis. ¿Vale? Y todo esto, ¿cómo lo hacemos? Pues, como hemos visto antes, gracias a la evolución del motor de Nidata. ¿Vale? Nos apoyamos directamente en ese motor. Cualquier dato, ¿vale? Si me permitís la traducción mal hecha al castellano. Y con este motor, ¿qué hacemos? Es una herramienta muy fácil. Nos da una solución totalmente completa y es totalmente segura. Lo utilicemos en el cloud o lo utilizamos en cualquier otro sitio. ¿Vale? Porque el backup también lo puede hacer el local. ¿Vale? Lo vamos a hablar ahora. ¿Qué hacemos con ello? Primero, me capturo. Utilizo la tecnología. ¿Estáis utilizando Microsoft? VSS de Microsoft. No sé, ¿estáis utilizando cualquier otro sistema operativo? Si tiene algún API de integración, el API de interacción. ¿Con eso qué hago? Me hago una imagen completa del equipo. ¿Vale? Y luego me baso, por supuesto, en incrementales. Luego, una vez que lo capturo, lo guardo. ¿Dónde? Donde vosotros queráis. ¿Vale? Tenemos una implementación de la solución de backup híbrida. ¿Esto qué quiere decir? ¿Lo queréis guardar en un segundo disco duro que tenéis en el servidor? Perfecto. ¿Lo queréis guardar en una carpeta compartida? Perfecto. ¿Lo queréis subir la copia de seguridad a la nube? Perfecto. ¿Quieres hacer las tres cosas? Perfecto. ¿Vale? No tenemos ningún tipo de problema ni limitación para hacer eso. La gestión. Me conecto a una página web. Cojo mi iPad, me conecto a mi Wi-Fi y desde mi iPad meto la URL, me logo y desde ahí tengo un acceso completo a generación de políticas, implementación de políticas, visualizar en un solo vistazo, ver en un solo vistazo el estado de todas mis máquinas. ¿Vale? Desde ahí lo administro absolutamente todo. Con lo cual tenemos una facilidad muy buena. ¿Vale? Y aquí ¿por qué Acronis? ¿Vale? Backup Service. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un servicio en la nube. Es un servicio que vosotros simplemente lo compráis a nivel de start de pack. ¿Vale? De paquetes que os van a cubrir determinados sistemas. Lo deis de alta en la propia web de Acronis. Desde ahí tenéis una consola de administración muy fácil de gestionar, muy sencilla y desde ahí dais un servicio completo a todos vuestros clientes. No a uno solo, sino podéis llegar a donde queráis. ¿Vale? Gracias a este servicio no solamente hago el backup, sino lo que hablamos antes. A mí las herramientas de backup, hay muchas que me dicen que me han hecho un backup muy bien, pero luego a la hora de recuperar necesito recuperar y necesito fiarme de que verdaderamente ese backup se ha realizado y lo ha hecho bien. Gracias a Acronis Backup Service, ¿vale? Lo vamos a poder gestionar y lo vamos a poder llevar todo a cabo. Para vosotros, es muy fácil de comercializar. Os habláis con vuestro comercial en GTI. Oye, quiero cubrir tres máquinas tal, un servidor, un tal. ¿Cuál es el starter pack que tengo? Pues este. Este starter pack, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora en el licenciamiento, te incluye 250 gigas en la nube. Uy, es que me quedo corto. Con 250 gigas, mira, es que estoy echando cuenta de frontal de datos, aunque lo comprima tal. Necesito 500, ¿me vendes otro Skyu como me lo has vendido siempre con Acronis para poderlo implementar? Venga, toma, te lanzo el pedido, ¿vale? Una vez que ya lo tenéis, es fácil de gestionar. Es más, lo vamos a ver ahora, tenéis una tralla, el de 30 días, ¿vale? Podéis probar directamente el servicio, se lo instalas a vuestro cliente, si al cliente le gusta, le cuadra. Lo único que tenéis que hacer es lanzar el pedido a GTI, le ponéis un numerito, ¿vale? Un número de activación, una clave de activación y ya lo tenéis activado. No se pierda absolutamente ningún tipo de backup. ¿Dónde queréis hacer el backup? En un disco duro, en la nube o donde vosotros queráis, ¿vale? Me da igual, es donde queráis. Ah, por supuesto, el backup lo estoy sacando de mi casa, por lo tanto quiero que vaya cifrada tanto la copia, ¿vale? En trayecto, cifrada vía SSL, como después directamente los servidores de Acronix, ¿vale? Quiero que esté totalmente, tener una seguridad buena y muy buena para poder hacerlo, ¿vale? Ah, y también quiero proteger Windows, Linux, Exchange, SQL, no sé, lo que necesite, ¿vale? Ahora vamos a ver todos los agentes que tenemos también disponibles, ¿vale? Y gracias a la tecnología de Acronix. Necesito, esto es todo lo que me aporta Acronix Backup Service. ¿Y dónde encaja esto? ¿En qué empresa lo queréis meter? ¿Vale? La pregunta es esa. Ya sabéis que yo ahí no os engaño, dependiendo del número de empresas, pues lo podéis hacer de una forma o lo podéis hacer de otra, ¿vale? Tenéis empresas para de 1 a 10 empleados, ¿vale? En los cuales, pues bueno, te va a pedir otro tipo de implementaciones, ¿vale? Y luego, para empresas o negocios más grandes, de 10 a 50, por supuesto, también somos capaces de gestionar y dar una respuesta a todas las necesidades que ellos tengan, ¿vale? En este tipo de empresas, pues ya suele haber servidores, de 1 a 10 empleados no suele haber ni tan siquiera dominio, son máquinas muchas veces sueltas, la mayoría de ellas suelen ser estaciones de trabajo, Windows 7, Windows 8, ¿vale? Windows XP, no os cuento nada, ¿vale? Es así, de una empresa chiquitita, un pequeño bufete de abogados, una zapatería, pues muchas veces tienen el TPV, poco más. En una empresa ya un poco más grande, de 10 a 50 o de 50.000 empleados, ahí no, ahí ya tenemos implementaciones, pues ya tenemos entornos virtuales, entornos físicos, entorno a lo que yo necesite, ¿vale? Y esta tecnología de Acronimicat Service nos da solución para ello, ¿vale? ¿Qué hipervisor tenéis? Un Devenware, de Hyper-V, lo que necesitéis, ¿vale? ¿Qué quiero cubrir? Un SQL, también lo cubro. Un Exchange, también lo cubro. Con lo cual le damos una solución, me da exactamente lo mismo a la empresa que vosotros queráis. Es más, muchas veces, también yo creo que es una herramienta muy buena para cuando un cliente os habla y os comenta, oye, mira, es que yo ahora mismo estoy trabajando, no trabajo con Acronis, trabajo con tal fabricante. Y es una tecnología, pues mira, que me limita mucho, porque no puedo lanzar la copia al cloud, no puedo lanzar la copia al local, no puedo tener diferentes copias, el tema de las versiones para recuperar un fichero, pues no está muy bien implementado. Oye, ¿conoces alguna herramienta, alguna solución en el mercado que me lo dé todo? Sí, está, ¿vale? Lo tenéis totalmente disponible para poder hacer ello, ¿vale? Copia de seguridad local, totalmente ilimitada. ¿Cuánto queréis el backup? ¿De 5 GB? ¿De 2 TB? ¿Vale? Eso es como vosotros lo queréis hacer. ¿En la nube? Pues ahí sí que estamos, en principio, las suscripciones tienen 250 GB, pero las podéis ampliar, ¿vale? Todo lo que, todo el espacio que vosotros necesitéis. ¿De qué puedo hacer backup? De todo. De máquina física, de máquina virtual. Me llevo toda la máquina completa. Tengo una máquina en VMware y la quiero recuperar en Hyper-V. Tengo una máquina en Hyper-V, me lo quiero llevar un hierro físico HP que me acabo de comprar. Lo podéis hacer. No, Rafa, yo no quiero hacer eso. Quiero recuperar un archivo. Un archivo de Excel que me acaba de llamar mi cliente, que acaba de borrar y es importantísimo, porque tiene ahí los datos de, no sé, de los últimos presupuestos que ha lanzado. ¿Lo puedo hacer? ¿Tengo esa recuperación granular? Sí. ¿Vale? Lo podéis hacer. ¿Puedo recuperar como me tenía mal acostumbrado, con perdón, antes Acronix, con un dispositivo USB de arranque, lo pincho en el USB, arranco la máquina, me conecto a la nube, me conecto al local y soy capaz de recuperar toda la máquina completa? Sí. ¿Vale? Y lo que os comentaba, entornos físicos, virtuales, me da lo mismo el IPI-visor con el cual queráis trabajar, ¿vale? Me da exactamente igual. Lo que estamos hablando hasta ahora, ¿qué puedo hacer en el local? ¿Qué copia de seguridad me puedo llevar al local? ¿Qué copia me puedo llevar al cloud? ¿O qué copia me puedo llevar directamente a los dos, a una infraestructura híbrida? ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Hombre, pues, vamos a ser claros, si no tengo conexión a internet, resulta que tengo un usuario, por ejemplo, que le pongo una política de backup, que de lunes a viernes hago un backup del disco duro completo, ¿vale? O de la carpeta mis documentos, ¿vale? Me lo invento. Que es donde él está metiendo todas las visitas que está haciendo a mis clientes, ¿vale? Y resulta que en un momento determinado me llama. Oye, yo soy de Extremadura, para que ninguno molestéis. Es que estoy en Extremadura y no tengo 3G. ¿Cómo hago para recuperar mi backup? No tengo conexión a internet, ¿vale? En una solución cloud tradicional, normal, tenemos un problema. No lo podemos recuperar. Si utilizamos la tecnología híbrida de Acronix, eso no pasa. Oye, pincha el disco duro USB que te di con el portátil. ¿Ya lo tienes pinchado? Sí. Espérate un momento que te recupero el dato. ¿Vale? Y lo podéis recuperar. Si queréis darle incluso acceso a ese usuario que se administre él mismo su propia máquina, también lo podéis hacer. ¿Vale? O sea, esto es prácticamente como vosotros necesitáis. Con la protección híbrida lo que hacemos es eso. Hacemos una recuperación, me da lo mismo de un disco duro completo, de disco, de disco a cloud. O me llevo la imagen o los archivos o las carpetas a donde yo quiera. Recuperamos un hardware diferente. Hoy tengo un portátil de HP, mañana me han cambiado de marca por política de mi empresa y ahora estoy trabajando con AC. ¿Vale? ¿Lo puedo recuperar y seguir trabajando en muy poco tiempo? Sí. ¿Esto es rápido? O sea, ¿lo puedo recuperar? Sí. Muy rápido, muy rápido. Sí. ¿Puedo hacer la tecnología o el best practice que siempre recomienda Acronix de no tener la copia en un solo sitio, sino realizar diferentes pasos? O sea, no tener la copia solamente en un disco, sino de disco, disco cloud. ¿Utilizar la regla? Sí. La puedo utilizar también gracias a la protección híbrida. Vosotros decidís dónde queréis el backup. Si lo queréis en un disco duro USB, si lo queréis en una carpeta compartida de un servidor que tenéis de Windows, de datos, que es donde tenéis colgado también los datos de vuestros usuarios, si lo queréis en un disco duro que atacháis directamente al servidor o si lo queréis en la nube o si lo queréis en todo. ¿Vale? Ahí tenéis libertad total para poder hacerlo. ¿Por qué conseguimos esto? Pues como habéis visto, porque nos basamos en una imagen. Yo me llevo una imagen completa y luego recupero lo que necesito. ¿Vale? Y por supuesto, con puntos en el tiempo. Si yo estoy trabajando con un fichero de Excel, con perdón, ¿vale? Disculpadme la expresión, la he cagado, acabo de guardar el fichero y no me he dado cuenta y lo guardo en blanco, pues hombre, el último backup que me acaba de hacer la herramienta no me vale. ¿Necesito recuperar el backup de ayer, de antes de ayer o de la semana pasada? ¿Vale? ¿Eso lo voy a poder hacer? Sí. Vosotros tenéis un sistema de versionado, elegís todos los puntos de recuperación que necesitéis en el tiempo y recuperáis el dato donde queráis. De ayer, de antes de ayer, de la semana pasada, cuando vosotros queráis. Pasa exactamente, hemos puesto el ejemplo con un solo fichero, con una carpeta, pero me pasa exactamente igual con todo el equipo. Resulta que yo tengo mi equipo, ahora mismo estoy con Windows 8, actualizo Windows 10, uf, esto no funciona, no, no. Yo quiero recuperar mi equipo que es donde lo tenía en Windows 8. Bueno, no te preocupes, tienes una imagen del disco, ¿vale? De la semana pasada que tenía el Windows 8 en vez de tener, por ejemplo, Windows 10, ¿vale? Por el hardware o no sé, cualquier cosa que pase. ¿Puedo recuperarlo? Sí. Arranco con mi dispositivo USB, le digo dónde está mi, dónde está mi imagen de disco y lo recupero, ¿vale? Exactamente igual, estamos hablando para PC, pero exactamente igual para servidores o para lo que necesitéis, ¿vale? Ahora, ¿qué necesitéis proteger? ¿Qué cubrimos actualmente, ¿vale? Con la herramienta de Cloud. Cubrimos máquinas físicas, tanto Windows como Linux. Para el próximo quarter ya estará, esperemos que ya esté disponible el agente para Macintosh, ¿vale? Máquinas virtuales, lo que queráis, desplegamos un agente en Windows, ¿vale? Y esa máquina me vale de hub para llevarme directamente todo el entorno virtual, ¿vale? Me da lo mismo, que sea Citrix, que sea Hyper-V, que sea KVM de Rehack, Oracle, VMware, no sé, lo que necesitéis. Y a nivel de aplicaciones, a nivel de aplicaciones granular, ¿qué cubrimos a día de hoy? Y hace muy poquito que ha salido el update, ¿vale? Hace una semana o dos. Podemos recuperar instancias y bases de datos de SQL y tenemos recuperación granular de correos y elementos de Chain, ¿vale? SharePoint y directorio activo están de camino, ¿vale? O sea, no creo que tardemos mucho tiempo en poderlo también recuperar. A día de hoy no lo tenemos disponible, igual que en el caso de Macintosh, pero bueno, no creo que estar en roadmap, por lo tanto, con la evolución que está teniendo este servicio, pues estarán aquí y llegarán relativamente más o menos pronto, ¿vale? Pero imaginaros lo que os estoy comentando, es una herramienta en el cloud que me da la disponibilidad de desplegar a la gente que necesite, cuando necesite, como necesite, ¿vale? Me da lo mismo ese entorno físico, virtual, que sea un servidor de SQL, que sea un Exchange, que sea un Linux, que sea un Windows, lo que queráis, ¿vale? Lo tenemos totalmente disponible, ¿vale? Como veis, la solución es muy completa. Y lo que hablábamos antes, oye, yo mis datos me los estoy llevando fuera de mi empresa, me los estoy llevando un datacenter de Acronis, ¿no? Sí. Oye, y Acronis, esos datacenters, ¿cómo los tiene, no? ¿Cumpló la ley vigente aquí en Europa o no? ¿Ese datacenter qué nivel de tier tiene? Pues como veis, tenemos una máxima seguridad en tier 4, tenemos todas, bueno, Acronis tiene todas las certificaciones para su datacenter en las diferentes tecnologías y nosotros nos conectamos directamente aquí a dos datacenters, ¿vale? Aquí en Europa, ¿vale? No nos vamos a otro sitio, no nos estamos yendo a, no sé qué decir, o sea, como hacen otros fabricantes que los tiran en Taiwán, ¿vale? Aquí no, aquí directamente lo tenemos disponible en Europa, con lo cual, ahí no vamos a tener ningún tipo de, ningún tipo de, de problema, ¿vale? Lo tenemos en Alemania y en Francia, ahora mismo a día de hoy, ¿vale? Para Estados Unidos pues tiene sus datacenters en Estados Unidos, ¿vale? Pero los datos no se mezclan, por lo cual lo tenemos totalmente diferenciados y cumplimos todas las normativas vigentes. En el caso del cifrado, porque esto también me interesa mucho, yo estoy lanzando la copia de seguridad fuera de mi empresa, ¿vale? A mí no me interesa que haya nadie en el medio, un man in the middle que me esté capturando esa copia y la esté quitando, ¿vale? ¿Qué protección tengo? Pues tenéis protección tanto en tránsito cuando se lanzan directamente las comunicaciones, ¿vale? Como cuando ya está dentro de los datacenters de Acronis, lo tenemos todo cifrado a ES256, ¿vale? Y el envío de datos siempre es cifrado vía SSL, ¿vale? Canal seguro para no tener absolutamente ningún tipo de problema. Esa es la tecnología que se llama Acronis, Acronis Advanced Security, ¿vale? Lo tenemos implementado también en la solución. ¿Vale? Y es lo que os decía, ¿dónde tenemos nuestros datos? Pues los tenemos directamente en Europa, ¿vale? Nosotros cumplimos todas las normativas vigentes, ¿vale? Aquí no es una cosa... Los tenemos dos datacentes en Europa, uno está en Francia, en Estelo Forte y otro en Luxemburgo, ¿vale? Los tenemos aquí, ¿vale? Ubicados. Y luego, por supuesto, pues en América hay otros, en Rusia, no sé, o en Asia o en donde sea, pues tenemos diseminados, perdonarme, otro tipo de datacentes. Nosotros nos vamos a colectar al de Francia, a Estelo Forte o directamente a Luxemburgo, ¿vale? Para tenerlo totalmente controlado. Modo de licenciamiento. Bueno, esto que me estás comentando, entre comillas, me cuadra, ¿vale? Yo voy a aprovecharme de la tecnología de Acronis, lo voy a consumir como un servicio, me has dicho que pago una suscripción anual, ¿vale? Pago un fee, X dinero al año, ¿vale? Acronis me da directamente todo, me da la plataforma, me da la administración, me da donde me puedo descargar a la gente, yo lo instalo y lanzo mis backups, tanto en local, en mi disco duro, en mi NAS, en mi, no sé, en mi Windows, en mi Linux, que tengo la carpeta compartida, en mi cabina o directamente a la nube, ¿no? Bien, perfecto. ¿Y esto cómo se compra? ¿Vale? Esto, esto verdaderamente a la hora, la verdad, vamos a ver cómo se compra. Tenemos dos opciones. ¿Sabéis que para Acronis, para nada, esto del Cloud es nuevo. Ya teníamos una suscripción anual que se montaba sobre la licencia de Acronis Backup Advanced, que era el Backup Advanced Cloud. ¿Y aquí qué hacíais? Era una licencia perpetua, no es un modelo de pago por uso, que yo cogía y pagaba. ¿Cuántos tenas? Tanto. ¿Vale? Era un add-on, por lo cual me obligaba sí o sí a tener ya la licencia de Acronis Backup Advanced for Windows, for Exchange, no sé, por lo que fuera, ¿vale? La administración necesitaba tener instalado el Acronis Backup Advanced Server, el AMS, para poderlo gestionar, ¿vale? O no, lo podíamos hacer ahí. ¿Vale? Acronis Backup Advanced Service, ¿cómo funciona? Ese sabor lo tenemos todavía disponible, pero de lo que estamos hablando hoy. Acronis Backup Advanced Service, ¿cómo funciona? Funciona como una suscripción anual, ¿vale? La copia la lanzo donde yo quiera, en lo que al remoto. Tengo una consola de administración y un servidor en la nube. La parte de gestión en el entorno de mi cliente me la ahorro. El Windows que tenía que decirle, oye, que encarecía el precio de la oportunidad, es que para montarte la consola necesito un Windows. Uy, es que los Windows no tengo tal, ¿no tienes que montar un servidor obligatoriamente? Sí, uff, es que la licencia vale tanto. Esa parte ya la obvio, ya directamente no la tengo. Ni tan siquiera que presupuestara mi cliente. Gracias a la consola de administración Cloud, Acronis ya me da el servicio, ¿vale? Y desde ahí, ¿qué gestiono? Usuarios, me puedo crear diferentes grupos, a cada uno de los grupos le doy un rol y cada uno de los usuarios que yo quiera le doy posibilidad o no, generalmente sí, porque para eso le doy alta en la consola, ¿no? De generar las políticas de copia de seguridad que ellos necesiten en el momento que ellos necesiten, ¿vale? Esto para nosotros, a nivel de partner, ¿qué queréis hacer? ¿Simplemente revender la licencia o directamente vosotros ofrecer los servicios? Vosotros tenéis una cartera de clientes con 15-20. Os vais con el discurso de Acronis Backup Service, oye, te voy a lanzar backup, yo me encargo dentro del presupuesto que te lanzó todo, bueno, la factura que te llega todos los meses de mantenimiento, te voy a encarecer esto más, pero te garantizo que vas a tener recuperación completa, granular, directamente en un negocio consola de la nube, te mando un informe, te doy una gestión global y completa, ¿vale? Gracias a Acronis Backup Service, ¿vale? ¿Puedo hacer eso? Sí, vosotros os creáis directamente en vuestra propia consola, cada uno de los servicios y lo podéis hacer, o no, a lo mejor os interesa, vosotros tenéis un cliente que es más o menos grande, ya tiene un departamento técnico, un departamento de IT, ¿vale? Y vosotros queréis darle la consola directamente a esos técnicos para que los gestionen ellos, perfecto, ¿vale? Vosotros elegís lo que queréis hacer, si lo revendéis o directamente también ofrecéis vuestros servicios ligados a otras soluciones cloud, ¿vale? Es dar una solución completa, muchas veces cuando nosotros os presentamos este tipo de soluciones en las webs que tenemos, cuando hablamos de cloud, hablamos de soluciones para plataformas, soluciones para seguridad, soluciones para backup, esta, por ejemplo, esta es una oportunidad muy buena de dar una solución completa directamente en la nube de una forma muy fácil, muy rápida y muy ágil, ¿vale? ¿Cómo funciona para los partners? ¿Cómo ha funcionado? Siempre. Vosotros cogéis, o lleváis a vuestro comercial aquí en GTI y le decís, oye, necesito protección para tantas máquinas, tantas estaciones de trabajo, tantas máquinas físicas y tantos servidores virtuales, ¿vale? Vuestro comercial en GTI os lanza el presupuesto y os lo envía y vosotros lo facturáis al usuario final. No os he contado absolutamente nada nuevo, ¿vale? Es como hemos funcionado toda la vida, ¿vale? Esto no tiene ni trampa ni cantón ni tengo que estar metiendo una tarjeta de crédito, no, 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 ¿vale? Es el modelo que hemos tenido siempre, ¿vale? Ahora, aquí también es una oportunidad, o por lo menos yo lo veo así, que tenéis vosotros para hacer venta cruzada, ¿de qué? Oye, vas a meter una solución de BACA, ¿no? Sí, y la vas a meter en tu empresa, ¿no? Sí, ¿tienes espacio en disco? Si quieres lanzar las copias en local, ay, pues no, bueno, pues ahí ya tenéis una posibilidad de también venderle, aparte de la suscripción de Acronix, pues la cabina, el disco duro, no sé, ¿vale? Lo que vosotros necesitéis, con lo cual, pues bueno, ahí también tenemos una solución integrada y una posibilidad de venta completa. ¿Cómo funciona para los usuarios finales? Para los usuarios finales es totalmente transparente, dependiendo del modelo de venta que vosotros queráis, si vosotros revendéis o vosotros dais los servicios, pues si dais vosotros los servicios, vosotros los conectáis, o sea, no tiene más. Os vais a conectar a la consola, le prestáis el servicio, en un momento determinado, pues vosotros sois los encargados de, oye, recupérame tal fichero, o mira, he tenido tal problema con la máquina, pues vosotros sois los que le prestáis ese servicio. En el caso de que revendáis, porque el usuario, la empresa, ya tiene un departamento técnico, un departamento de IT, bueno, pues vosotros le vendéis la licencia, le ponéis vuestro imagen, como toda la vida, ¿vale? O sea, aquí no hemos cambiado absolutamente nada a la filosofía, ¿vale? Funciona exactamente igual. Lo bueno que tiene esto es que vosotros todos los años le tenéis que hacer una venta. ¿Por qué? Porque es una suscripción anual. Por lo tanto, si el cliente está, que no tiene, vamos, que tiene que funcionar y tiene que estar totalmente conforme con la solución, pues este año ha aprobado y él dice que, no sé, comprar por ejemplo para cubrir tres estaciones de trabajo y un servidor, ¿vale? Menos mento. La empresa crece, vosotros lo que hacéis es que crecéis con ella, le vendéis otra suscripción en el momento que vosotros queráis, ¿vale? Y lo hacéis. No necesitéis necesidad de inversión inicial y no tenéis que montarle ya la máquina Windows, con lo cual, pues bueno, es un dinero que el usuario también en su presupuesto se ahorra, ¿vale? Y luego, a la hora de poder trabajar con el departamento técnico, pues tiene la capacidad de que se lo administren ellos o se lo administramos nosotros, ¿vale? Y ahí le podemos vender por la cabina, el disco duro, no sé, lo que vosotros necesitéis a nivel de hardware para el almacenaje, para poder almacenar, pues esas diferentes copias de seguridad. ¿Y cómo se vende? Subcripción anual. Tenemos un starter pack para estaciones de trabajo y un starter pack para server. Esto tiene un escayo, ¿eh? Tiene un numerito, si hables con vuestro comercial en el GTI y le decís, quiero dos starter packs de Workstation o quiero un starter pack de server. ¿Qué me cubre? Un starter pack de Workstation me cubre, me cubre tres estaciones de trabajo, 250 gigas de almacenamiento en el cloud directamente de Acronis y por supuesto los backups que yo lance locales en mi empresa ilimitado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en el cloud podéis tener 250 y en el local podéis tener 3 teras. ¿Vale? Me lo invento. En el caso de los servidores exactamente igual. En el caso de los servidores ya es un servidor, se supone que el volumen de datos crece mucho, por lo tanto Acronis lo tiene en cuenta y nos da 500 gigas de almacenamiento en el cloud en vez de 250, ¿vale? Es el doble. Backup locales, exactamente lo mismo. Si queréis tener 3 teras pues perfecto, ¿vale? Que me cubre un servidor y 5 máquinas virtuales. ¿Vale? Ahora, hombre Rafa, es que yo con esto me quedo corto. No necesito un start tag, necesito cubrir 4 estaciones de... 4 Windows 7 o 4 Windows 8, ¿vale? Tú me dices que con mi start pack de estaciones de trabajo me cubre 3. ¿Vale? Pero es que necesito una más. ¿La puedo comprar aparte? Si vosotros añadís, por ejemplo, en pack de 5, por ejemplo, en este caso, lo añade... Uy, perdonadme, que no sé qué he hecho, que me he ido para atrás. ¿Vale? Disculpadme un segundo que me vuelvo para atrás. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Vosotros añadís un pack con 5 estaciones de trabajo, por ejemplo, con este precio. Estos son PUDWP, ¿vale? ¿Necesito añadir un servidor? Me cuesta tanto. ¿Necesito añadir otra máquina virtual? Me cuesta tanto. ¿Vale? Es que yo con 250 para estaciones de trabajo me quedo muy corto. Necesito un Tera. ¿Vale? ¿Lo puedo comprar aparte? Sí. ¿Vale? Lo podéis añadir directamente en cada una de las suscripciones. Con lo cual, pues bueno, es una manera muy flexible de comprar. Y es lo que os digo, esto lleva unos callos. Os habláis directamente con vuestra conversión en GTI. Necesito dos starter packs de estaciones de trabajo y cinco de servidores. Y aparte necesito otro servidor para cubrir otra máquina virtual, otro servidor físico y no sé qué deciros. Y 500 gigas más, aparte de los 500 que ya tengo en starter packs de server para llegar al Tera. Perfecto. ¿Vale? Lo vais añadiendo y estos son PVPs. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, no hay ningún tipo de problema en verlo. ¿Con esto qué cubrimos? Gracias a Chronic Backus Service. Todo. Origen de datos. Carpetas, imágenes en físico, Windows y Linux actualmente, Macintosh viene en camino, SQL, SharePoint, posteriormente, el System State, por supuesto, está en roadmap el directorio activo y SharePoint. ¿Vale? Lo tenemos todavía en roadmap. Ahora mismo no está disponible, ¿vale? Pero estará muy pronto. ¿Qué plataformas cubrimos? ¿Qué queréis? Windows, Linux, VMware y Perúe, Xen, ¿vale? Lo que necesitéis. Ah, y el destino de mis copias de seguridad ¿dónde es? El que habéis utilizado toda la vida, el disco duro local, el disco duro USB, un recurso compartido o porque no lo lleváis ya directamente al cloud. ¿Vale? Y con ello lo podemos hacer. ¿Desde dónde podemos recuperar y qué podemos recuperar? La máquina completa, en el mismo hardware, en hardware diferente, hacer ya la migración a una máquina virtual. Tenemos distesta de recubrir y de todo. De poder recuperar un dato, una carpeta, cinco carpetas, diez ficheros, ¿vale? Y todo ello lo recuperamos vía recuperación de descarga vía web, ¿vale? Con lo cual, a la hora de la verdad, como resumen, ¿por qué me aplica a mí o por qué a mí como reseller, como partner, me interesa vender a Chronics Back-as-Service? Pues yo creo que, primero, porque es un paquete. Es muy fácil para vosotros. Habláis con vuestro comercial GTI, quiero tantos Skyu de tantos Startup Pack. Se acabó. Oye, ¿lo quieres vender directamente atachado al servicio incluido que te da directa a Chronics? Perfecto. Con perdón, si hay cualquier problema, ya todo lo lleva a Chronics, porque ellos son quien ponen directamente los datacenters, ¿vale? Tanto en Francia como en Lusamburgo. Por lo tanto, ellos son los encargados de poderlo hacer y tenéis un soporte directamente incluido con el servicio, ¿vale? Puedo hacer backup a recuperación, local, a la nube, lo que necesite, ¿vale? Es un modelo de suscripción, con lo cual, el cliente que te llegue te dice, es que la licencia perfecta vale 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000, no sé, me lo invento. Uf, es que no llego. Es que necesito cubrir encima 5 servidores. Es que no tengo presupuesto este año para ello. Bueno, ¿vale? Pues vete a este modelo de cloud, ¿vale? Lo reducimos, te lo cubro absolutamente todo y tienes un año, ¿vale? Y al año que viene ya hablamos, ¿vale? Otra vez para renovar directamente la licencia. Y luego también, vamos a ser claros, porque estáis y vas a trabajar con un fabricante líder como es Acronis, ¿vale? No es un fabricante nuevo en el mercado, lo conocemos todos y sobre todo en el mundo técnico, ¿vale? Si, quien no ha trabajado con un TrueMate, quien no ha trabajado con Acronis Backup Advance, es una solución muy buena, ¿vale? Por lo tanto, muy probada, muy estable, muy flexible y muy fácil de usar en la parte de, en la parte de esas, ¿vale? En la parte de servicio, ¿vale? Dejarme un segundito que lo que me interesaba ahora era, a ver si os puedo hacer un, os enseño directamente mi escritorio, ¿vale? Dejadme un segundo y todo esto que os he contado, ¿vale? Que parece un poco ciencia ficción, ¿vale? Pues os lo enseño en una demo para que veáis verdaderamente que es fácil, ¿vale? Que no os estamos engañando, ¿vale? Sino que verdaderamente es muy sencillo y es muy fácil trabajar con ello, ¿vale? Vale, ya lo tenemos aquí, ¿vale? Este es mi escritorio, ¿vale? Como podéis ver, ¿cómo se, cómo trabajo con la herramienta? Yo directamente, lo único que tengo es ahora mismo, a día de hoy, yo os recomendaría dos URLs, ¿vale? La primera, la primera de ellas es con la que trabajo, ¿vale? Directamente, o sea, en mi propia cuenta de Acronix, ya sabéis que todos los clientes de Acronix tenemos una cuenta, un account directamente en Acronix para todos los productos, ¿vale? No solamente para los servicios de SaaS, los servicios hospedados en su número, sino para un TrueMate o para cualquier otro producto que registremos, también lo tenemos aquí, ¿vale? Y luego también tenemos otra URL que es la primera que os quiero enseñar que es para pedir una demo, ¿vale? Estéis interesados en el servicio, pero lo quiero probar, mi cliente todavía está un poco reticente, tengo que hablar con el departamento técnico, ¿vale? Para que lo pruebe, lo primero que me han pedido ha sido una versión de prueba de 30 días, ¿lo puedo hacer? Sí. Si vosotros subáis esta URL, ¿vale? Que si queréis, por supuesto, dejad un segundo que quite el click este de la chincheta porque si no, no se ve, ¿vale? Si os vais a esta URL que si queréis después os la mandamos directamente por correo, ¿vale? Aquí tenéis la posibilidad de pedir una trial, ¿vale? Una versión de prueba de 30... Uy, perdonadme. Tenéis un vídeo también que por lo menos a mí me gusta bastante, ¿vale? Es bastante, no sé, atractivo, ¿vale? El muñequito y el vídeo que Acronix ha sacado del departamento de marketing. Alessandro, es verdad, muy buen trabajo, pues la verdad que está muy bien, ¿vale? Si os queréis reír un rato y lo veis y tal, la verdad es que el vídeo está muy chulo y desde aquí también lo que podéis hacer directamente es tener una trial. ¿Cómo? Le doy un click, me carga y es simplemente rellenar esto. Se acabó. El nombre, el apellido, el email, el nombre de la compañía, un teléfono y el país. Le doy a Submit y a la dirección de correo electrónico que vosotros aquí hayáis puesto, ¿vale? Os llega. ¿Vale? Incluso como veis, por ejemplo, podéis incluso hasta chatear directamente con un... directamente con un especialista de Acronis, ¿vale? ¿Cómo administro todo esto? Lo que hemos hablado, yo le he dado una trial o yo directamente le he implementado al producto, ¿vale? En nuestro caso, ¿vale? Somos partner. También sabéis que tenemos NFR disponibles, ¿vale? Para ello, ¿vale? Yo lo voy a hacer con mi NFR, ¿vale? Os lo voy a enseñar ahora, ¿vale? Yo lo que hago es que me lo hago con mi cuenta de registro, ¿vale? Con mi usuario, con mi account de mi cuenta de Acronis, ¿vale? Y hago un login, ¿vale? Aquí tenéis todo, ¿vale? Los productos que tenéis registrados, pues no sé, si hemos abierto algún caso de soporte, ¿vale? Esto está en castellano, ¿vale? Disculpadme, yo siempre lo tengo puesto en inglés, ¿vale? Pero lo tenéis perfectamente en castellano, ¿vale? Y tenemos una entrada que pone backup service, ¿vale? ¿Cómo registro? Aquí cualquiera, pues tanto mi NFR como si me hablo con mi comercial aquí en GTI de, oye, necesito tal startup pack tal cual, ¿vale? Ellos lo que me van a mandar va a ser un correo con la activación de la licencia y la licencia con perdón es un chorro de números y letras enorme que no sé cuántos caracteres tiene, alfanuméricos y demás que lo único que hago, ¿veis? Como veis aquí, ¿vale? Esto es un ejemplo de las que tenéis, pues sería este número que me lo mandan por correo electrónico, lo copio, me vengo aquí y lo pego y le doy al botón de registrar. Ya está, ¿vale? No, dejadme que no lo haga porque es el ejemplo y me va a dar un error, ¿vale? Pero simplemente con eso ya lo tenéis, como veis por ejemplo nosotros ya lo tenemos activo, nosotros tenemos la NFR que nos ha facilitado Alessandro, ¿vale? En la cual podemos cubrir dos servidores físicos, tres estaciones de trabajo, dos máquinas virtuales y el almacenamiento cloud lo tenemos en 250, ¿vale? ¿Cómo entro a administrar esto? ¿Vale? Yo ya lo tengo, ya lo he dado de alta, me ha hablado con mi comercio en GTI, me ha mandado el correo, el numerito este, la clave de esta, la he pegado, he utilizado mi NFR para probar el producto, ¿cómo entro a la consola desde aquí? Administrar tu backup, ¿vale? Administrar tus copias de seguridad, le dais un clic y aquí ya nos lleva directamente como veis a la consola, a la consola de gestión de servicio, ¿vale? De base, aquí lo único que hago es entrar, dejadme un segundo que meta mi contraseña, es exactamente, tenéis que entrar con el mismo usuario en el que estéis logado aquí en My Count, ¿vale? Si aquí yo estoy logado con el usuario Rafa, ¿vale? Dirección de correo lo que tengo, ¿vale? Aquí, como veis aquí ya tengo un producto registrado y demás que es la NFR que tenemos disponible, ¿vale? Tenéis que entrar con este usuario, ¿vale? Con la dirección de correo electrónico y la misma contraseña que tenéis aquí, ¿vale? Aquí le dais Iniciar sesión y me carga la consola, ¿vale? Esta es la consola de gestión, la consola de gestión es muy sencilla y vosotros la administráis dependiendo de cómo queráis trabajar con ello, ¿me explico? Resulta que yo lo que hago es revender, ¿vale? Pues oye, yo, perdona, disculpame, pero yo esto no lo hago, ¿vale? Yo todo el procedimiento que os he dicho en cuanto me llegue a mi correo electrónico, ¿vale? Me llegue la licencia del servicio de BAS, lo que voy a hacer va a ser, con perdón, chutárselo al cliente, le voy a decir al responsable técnico, al director técnico, oye, aquí tienes tus licencias, vete, créate una cuenta en My Account si no la tienes, te vas aquí a la parte de Backup Service, ¿vale? Y aquí, pues, pegas tu licencia para que se te active, ¿vale? Para que la suscripción anual se te active con una fecha de finalización que es lo que tienes, ¿vale? Ese no es el caso, ¿vale? Ese, yo lo que quiero hacer es dar servicio, yo en el contrato de mantenimiento que tengo con 5 o 10 clientes, yo me encargo de gestionar el Backup, ¿cómo lo hago? Discrimino por grupos, yo lo que os recomendaría aquí es, pues yo tengo directamente, por ejemplo, aquí, un grupo creado, ¿vale? Que es el grupo raíz, ¿vale? Por decirlo así, que es mi empresa, pues yo aquí tengo Zapatería José, como podía tener Peletería Fernández, ¿vale? Para creármelo, le doy un clic aquí en agregar nuevo grupo, pues un nuevo grupo es mi nuevo cliente, ¿vale? Por ejemplo, Ferreterías Fernández, ¿vale? Me lo invento, el sistema automáticamente, como veis, está basado en la nube, yo me apoyo en unos URL que puedo acceder desde Internet Explorer, Google Chrome, Safari de mi tableta Apple, desde mi tableta Android, desde mi, no sé, mi teléfono BQ, me da igual, ¿vale? Lo tenemos, aquí ya he rellenado el nombre que me va a aparecer aquí, el nombre identificativo del cliente que yo le voy a dar el servicio, a ver si me deja un segundo, ¿vale? El tipo de unidad, el idioma en que lo quiero, lo que os decía antes, ¿qué lo queréis? En español, en inglés, en alemán, esto creo que es polaco, ¿vale? En ruso o chino, ¿vale? Tener cuidado con esto porque yo haciendo, bueno, ayer con mi compañero Julián haciendo el tonto lo pusimos en chino y no nos enteramos de nada, ¿vale? Pero bueno, eso ya es como vosotros como vosotros lo queráis, ¿vale? Esto ya pasa por trastear en las cosas, ¿vale? Yo el almacenamiento, la nube, ya me viene, ¿vale? Totalmente marcado, ya me lo he relacionado, lo tengo directamente aquí en Alemania, ¿vale? Y aquí puedo meter la información de contacto o no, ¿vale? Como vamos a tener que utilizar varios emails, yo generalmente, Alessandro, perdóname, pero no la pongo, ¿vale? Que si no, y yo aquí le doy directamente a crear, ya me he creado el grupo, ¿vale? Perdonadme que aquí me he equivocado y he enlazado este grupo con este, ¿vale? Igual que lo he creado, lo puedo deshabilitar, ¿vale? Y ya no lo tengo, y ya no lo tengo activo, ¿por qué me he equivocado? Porque lo tengo que hacer a este raíz, ¿vale? A este raíz, si yo dentro de mi raíz tendría Zapatería José, por si quisiera meter Ferretería Fernández o no sé, o Informática Manolo, ¿vale? Lo tenemos aquí, ¿vale? Lo haría exactamente igual, ¿vale? Es exactamente lo mismo, yo le puedo incluso gestionar cuotas, por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Vosotros es un servicio, y le queréis decir, oye, yo te voy a cobrar, como es un modelo de servicio, me voy también a este modelo y te voy a dar, no sé qué deciros, en la nube, 100 gigas, y por 100 gigas me pagas tanto, y por 200 gigas me pagas tanto, y por 500 gigas me pagas tanto, tener en cuenta que eso tiene un coste para vosotros, añadido. Entonces, pues vosotros aquí podéis decir, podéis meter una cuota de almacenamiento, tanto en gigas como en teras, ¿vale? Por ejemplo, pues te lo limito a 100 gigas, ¿vale? Para el cliente que yo quiera. Equipos, oye, yo hemos quedado aunque te voy a hacer backup de tus estaciones de trabajo, pero ¿cuántas estaciones de trabajo te cubro? Tres, porque es el startup que te he comprado, ¿vale? Que tú me has adquirido. ¿Cuántos servidores físicos? Dos o uno, ¿vale? Que es como te viene directamente. Equipos virtuales, ¿cuánto me viene con la licencia? Cinco, bueno, pues te voy a poner dos, ¿vale? Porque es lo que he hablado contigo, yo he llegado hasta acuerdo contigo, ¿vale? Por lo tanto, si le doy crear, ya te tengo puesto hasta las propias limitaciones, ¿vale? Y ya lo tendríamos, ya como veis hay dos en el mismo nivel, ¿vale? Perdonadme que antes tenía marcado aquí Zapatería José y no lo tenía. Con esto, lo que hago es discriminar directamente entre todos mis grupos. También me puedo sacar informes, ¿vale? Tanto planificados, o sea, yo le digo que me envíe un informe directamente de todos los backups y que me lo envíe directamente ahora, ¿vale? O bajo demanda. Oye, yo quiero sacarme un informe de tal día a tal día para ver exactamente pues las tendencias de datos, cuánto me ha consumido el cliente, si verdaderamente está en los márgenes que yo quiero o no, ¿vale? Como veis, es muy sencillo, o sea, no tenemos aquí ningún tipo de problema para poder hacerlo. Si necesitéis más información, si os vais a la cerca de, aquí hay un manual, ¿vale? Si os vais directamente a la guía del usuario, es un PDF, ¿vale? Si queréis, no sé, pues si tenéis cualquier consulta o qué puerto tengo que abrir en el router o no sé, o en qué versión está directamente en la plataforma en el cloud, que en este caso, por ejemplo, está ya en la 4, qué versión tiene la consola, las condiciones de servicio, contactar y abrir un caso de servicio porque no sé, tenía cualquier incidencia, ¿vale? Lo tenéis directamente desde aquí, ¿vale? Desde la cerca de ahí. Una vez que ya me he quedado los grupos, pues tengo dos, Informática Manolo y Zapateria José. Zapateria José, dejadme un segundo porque si no la pantalla no se ve, ¿vale? Os lo voy a poner un poco más grande. Cuando yo ya me meto dentro de Zapateria José, yo ya estoy viendo qué me está consumiendo. O sea, desde un primer, desde un, en un simple vistazo estoy viendo de que yo tengo ocupados 22 megas y de que tengo cubiertas ahora mismo una máquina, un servidor, ¿vale? Físico, ¿vale? Directamente desde aquí. Ahora mismo no tengo máquinas virtuales instaladas, no estoy cubriendo ninguna. ¿Cuándo es una máquina virtual o cuando es un servidor físico? Un servidor físico es cuando le instalo directamente a la gente, una máquina virtual es cuando me apoyo en un agente de Windows para lanzar el backup de las máquinas virtuales, ¿vale? Así se discrimina, ¿vale? Porque lo vais a ver ahora que yo, por ejemplo, la demo la tengo en una máquina virtual, ¿vale? En una máquina, en un Word Station de mi Word y lo tengo ahí implementado. Por defecto, administradores, pues hombre, el administrador suyo, ¿vale? Es con el correo electrónico con el cual yo he accedido, ¿vale? Es mi administrador, ¿vale? De esta empresa. Pero yo quiero darle al usuario Roberto Hernández, que resulta que es el director general, ¿vale? De la organización, le quiero dar acceso para que él se haga su propio backup. Yo le administro todo, pero él puede tener acceso y se puede logar aquí, a Zapatería José, ¿vale? Y además, necesito un usuario para instalar el agente, ¿vale? Por lo tanto, desde aquí, desde esta entrada, ¿vale? Lo tendría. Yo ya tendría aquí, por ejemplo, el usuario, este usuario, se puede gestionar sus copias de seguridad, ¿vale? Exactamente igual que si me voy al otro rol, si me voy, por ejemplo, en vez de meterme a este, me voy al administrador, pues desde aquí también podría gestionar mi copia de seguridad. Este usuario que lo va a ver, todo, este otro usuario que va a ver, es el de cuenta de copia de seguridad para esta empresa. Va a haber sus backup, ¿vale? No va a haber más, ¿vale? Por supuesto, puedo agregar todos los usuarios que yo quiera, deshabilitar. ¿Cómo se hace la agregación? La agregación lo que se hace es un inicio sesión, que es la dirección de correo electrónico que fuera, ¿vale? Un correo electrónico, un nombre y un apellido. ¿Qué va a hacer el sistema? A esta dirección de correo electrónico que le pongo aquí, ¿vale? Le va a llegar un link de activación. Una vez que le dé y lo acepte, ya me cambia el color, no sé si lo veis, este usuario, por ejemplo, me he creado dos para que lo vierais, este usuario no ha aceptado la invitación, no le ha dado el link, ¿vale? Le puedo volver a reenviar el enlace de activación desde aquí y este usuario se lo ha aceptado, ¿vale? El color es diferente, este está como, no sé cómo decirlo, como difuminado, o sea, no tiene nada y este ya está, me parece que es en verde, ¿vale? Y la cuenta la tiene totalmente activa. Si os ponéis también encima del usuario, lo veis, ¿vale? Si yo pongo el ratón encima de cada uno de ellos, ya me sale un cartelito con si está activo, no está activo, el uso del espacio que está realizando las copias de seguridad en la nube, en el cloud, ¿vale? Directamente desde aquí. Ahora, este usuario o el administrador quiere gestionar las copias de seguridad, ¿cómo la gestiona? ¿Cómo me instalo los agentes? ¿Cómo lo veo? Me tengo que ir aquí a gestión de copias de seguridad, le lanzo un clic, me va a lanzar otra consola ya de administración de mi backup, ¿vale? Y desde aquí me van a aparecer por los equipos que yo tengo. Yo tengo un equipo, una estación de trabajo que es un Windows, aquí lo tenéis, dejadme un segundo que os lo quito, ¿vale? Como podéis ver es un Windows 2008, ¿vale? Controlado principal de dominio y lo tengo aquí. Y aquí lo que tengo desplegado es mi cliente. No se ve nada por defecto aquí, ¿vale? O sea, por defecto no tenemos ningún, ni tampoco vais a ver en programas, en todos los programas ni demás, no vais a ver tampoco nada. ¿Dónde está el proceso de instalación? Si levantáis un explorador, si no me equivoco, está aquí, ¿vale? Lo tenéis aquí en Backup Trayant, ¿vale? También podéis tener el monitor y lo podéis lanzar directamente desde aquí a mano, ¿vale? Pero bueno, eso es como vosotros lo queráis gestionar. Yo en este caso no lo necesito, ¿vale? ¿Cómo me lo he instalado aquí? ¿Cómo me he instalado mi cliente? Pues hombre, yo lo más fácil que haría sería, y así ya veis que lo podéis administrar desde cualquier sitio, dejadme un momento que lo ponga en la pantalla completa para que lo veáis, conectarme desde aquí, ¿vale? Yo me conecto a mi consola de backup desde aquí. Desde aquí, me logro con mi usuario, ¿vale? Es exactamente el mismo procedimiento que hemos visto antes. Me voy a mi backup service y me voy a administrar mi backup. Me salta la consola de gestión, meto mi contraseña y ¿por qué hago esto? Ahora os lo explico, ¿vale? Accedo a mi cuenta para que veáis que es exactamente la misma, ¿vale? Nos acabamos de crear un grupo, no sé si os acordáis, que se llama Informate Camarolo, ¿vale? Lo tenéis aquí, ¿vale? Me voy a mi... Perdonadme, dejadme que me vaya Zapatería José, me voy a Roberto y le doy a gestionar mis copias de seguridad. ¿Por qué accedo desde aquí desde esta misma máquina con un navegador? Porque desde aquí me puedo descargar el agente en local, ¿vale? Yo le puedo dar aquí agregar equipo, ¿vale? Y aquí me va a decir, oye, lo primero, ¿en qué idioma lo quieres instalar? ¿En alemán, en inglés, en no sé, en el que queráis? Bueno, pues en español. ¿Y qué quieres? Un agente, un instalador web que ocupa solamente 10 megas y que se lo descargue todo directamente después de la web. Un agente para Macintosh, 64 bits, ¿veis? Ya lo tenemos disponible. Un agente para Linux, ¿vale? De 32 o de 64, ¿vale? Que me ocupa ya bastante Mac, ya sabéis cómo funciona en Mac y en Linux funciona diferente. Un agente para cubrir máquinas virtuales de VMware, un agente para Hyper-V, un agente para SQL, un agente para Exchange, ¿vale? Como veis, o mira, yo no quiero problemas, mi entorno Windows, ¿vale? Y me lo quiero descargar todo y quiero hacer una instalación desatendida, ¿vale? No quiero descargarme 9 megas que después se conecte a Internet, es que lo tengo que desplegar en 50 máquinas y en 50 máquinas no voy a ir máquina por máquina haciéndolo, ¿vale? Utilizo la GPO de dominio, utilizo cualquier herramienta de despliego, utilizo, no sé, lo que necesite, ¿vale? Y me quiero descargar todo el paquete para Windows, con todos los agentes. ¿Lo puedo hacer? Sí, os podéis venir aquí, todos los agentes para la instalación en Windows y me produce una descarga de 336 megas, ¿vale? Dejarme que no lo haga porque es que si lo hago ocupo toda la ancha banda de la web, ¿vale? Y es un poquito problemático, ¿vale? Pero lo tenemos aquí. Este agente es exactamente el mismo que yo me descarga ayer, ¿vale? Si me voy a descargar, ¿vale? Os lo sé yo. Es este. Como veis, son 344 megas lo que me ocupa. Esta agente me lo puedo llevar yo donde yo quiera, ¿vale? A mi servidor en mi DC, por ejemplo, en este caso, o mi servidor de, no sé qué deciros, no sé, cualquier otro servidor de datos o máquina Windows 7, Windows 8. El agente, el instalador es exactamente el mismo, ¿vale? Simplemente para que lo veáis lo ejecuto como administrador, no lo voy a instalar, ¿vale? Porque ya lo tengo instalado, pero simplemente para que veáis el proceso. El proceso es muy simple. Lo único que hace es nos prepara, el comprueba que verdaderamente ese paquete de instalación lo tengo, ¿vale? En este caso, ya me dice, ¿vale? Que ya lo tengo disponible. En el caso de no tener instalado el agente, dejadme un segundo, ¿vale? Me lo llevo a mi máquina, a ver si me deja y me lo llevo a mi máquina física, ¿vale? Que no lo tengo aquí instalado. A ver si me deja, perdóname con la ventana, es que es un poco lío muchas veces el moverte, a ver, que me salga el agente. ¿Vale? Lo tengo aquí. Me lo voy a llevar a mi máquina Windows, ¿vale? Simplemente para que lo veáis, ¿vale? Dejadme un segundo que lo copio. ¿Vale? En mi máquina Windows ¿qué haría? En este equipo, ¿vale? Yo lo ejecuto, lo ejecuto. Esto es un Windows 8, ¿vale? Para que veáis que no es un Windows 2008 y que no os estoy engañando, que son máquinas totalmente diferentes. Ejecuto como administrador para poder instalar, me aparece bienvenida, me aparece el botoncito de instalar, ya no reparar, ¿vale? Y aquí lo único que tengo que hacer es meter el login de la cuenta a la cual lo quiero asociar. ¿Por qué? Porque tened en cuenta que esto se atacha directamente a un servicio, a una empresa. Entonces, claro, yo quiero atacharlo a la empresa correcta, ¿vale? ¿Cuál es el login que tengo que meter aquí? El login que tengo que meter aquí es el de Pacato Account, el de la cuenta, que es, a ver si os lo enseño, sería este, el de Zapatería José. Dejadme un segundo, que si vuelvo a arrancar vamos más rápido. ¿Vale? Desde aquí, cuando yo me vengo a Zapatería José tengo cuenta de copia de seguridad, tengo que entrar con este login, en mi caso de rebarbas, sm.gmail.com para que se me atache aquí, a Zapatería José. ¿Vale? ¿Con esto qué consigo? Tenerlo totalmente discriminado. Yo cuando me voy a grupos, tengo dos grupos, o tres, o cuatro, o cincuenta grupos diferentes, ¿vale? Tanto una como otra, incluso como podéis ver, podemos tener discriminados los grupos. ¿Esto para qué? Porque podéis crear la jerarquía vosotros queráis. Aquí podéis poner, por ejemplo, Zapatería, o Ferretería, pues tengo Ferretería Fernández, Ferretería Arturo, Ferretería Manolo, Ferretería Salonso, ¿vale? Lo puedo tener aquí disponible y ahí, en este caso, si lo hago a este nivel, tendría un único instalador, si lo queréis tener así. Aquí metería esa dirección de correo, ¿vale? La mía, rbarbas, sm.gmail.com un token y la contraseña con la cual accedo al login, al portal de login, ¿vale? Dejarme que no lo haga por tema de, es que luego la web me la tira abajo, ¿vale? Por tema de redes, de discriminación de redes, ¿vale? Una vez que ya lo tengo instalado, ¿cómo configuro todo esto? Me vuelvo a la máquina virtual, ¿vale? Para que lo veáis que se puede hacer de diferentes opciones, ¿vale? Una vez que ya lo tengo instalado, a mí me va a aparecer aquí, ¿vale? Este error de copia de seguridad lo he hecho a posta, ¿vale? Esta mañana he tirado la copia de seguridad para que miréis algo, no se ve nada. Vosotros cuando llegáis aquí, incluso ya habéis visto que os podéis generar un informe, os podéis generar lo que vosotros queráis, le aplicáis a este equipo la copia de seguridad que vosotros queráis, los planes, yo ya tengo varios creados, ¿vale? Y los puedo modificar. ¿Quiero crear una copia de seguridad ahora? Pues si le doy directamente aquí, lanzo el trabajo, ¿vale? Si le doy aquí, me inicia directamente la copia de seguridad, aquí me va a aparecer el iconito, aquí lo veis, la tarea copia de seguridad incremental se ha iniciado y he lanzado este vaca diario, ¿vale? ¿Qué lleva este vaca diario? ¿Qué incluye? Si me voy a la ruedecita, pelotilla, bueno, no sé muy bien nunca cómo llamarlo, ¿vale? Yo aquí ya tengo un vaca diario y un vaca directamente solamente de documentos y de la carpeta mil documentos y de la carpeta escritorio, ¿vale? Pero yo me voy a agregar uno. Si yo le digo agregar un nuevo vaca, aquí lo que voy a hacer es un plan completo, es origen, ¿qué quiero copiar? Todo el equipo completo, una máquina solo, ¿vale? ¿Qué es lo que necesito? ¿Vale? Gestionar, dejadme un segundo que le he dado a los dos, a la gente y al otro, ¿vale? Aquí lo tenéis, es que voy a, uy, le he dado dos veces a lo mismo, ¿no? Sí, me parece que sí, ¿no? Vale, dejadme un segundo que no sé qué he hecho, que lo he saltado, me voy aquí, le digo agregar copia, nuevo plan de copia de seguridad, ¿de qué quieres hacerlo? ¿De todo el equipo? ¿Del disco volumen que yo quiera? ¿De archivos a carpetas o solo del estado del sistema? Pues yo lo quiero de todo el equipo, quiero una imagen completa, ¿dónde lo quieres guardar? En la nube, esta es la protección híbrida, en una carpeta local, o en una carpeta de red, tan fácil como eso, carpeta local, examinar, si es este mismo equipo desde donde lo estoy haciendo, lo tengo facilísimo, estos son mis discos duros, ¿vale? C y E, bueno, me parece que ya, bueno, pues es un disco duro correcto, pero vamos, es una disquetera, ¿vale? Pues lo elijo en C, ¿vale? Y aquí puedo elegir la carpeta que yo quiera, ¿vale? Aquí tenéis, pues yo tengo mi backup aquí guardado locales, que se llama Cronix Bash, ¿vale? Le digo que finalizar, donde lo quiero, o también, si queréis, lo podéis lanzar directamente a la nube, ¿vale? Eso es como vosotros queráis. Una vez que ya lo tenéis, ¿vale? ¿Cuánto tiempo se conserva la planificación? ¿Cuándo lo quiero lanzar? Pues quiero un backup diario, quiero un backup semanal, quiero un backup cada hora, un backup mensual, si lo quiero cada hora, quiero que se lance los lunes, los miércoles y los viernes, si quiero que se lance desde las, no sé qué decir, ¿o vale? Me lo invento, desde las nueve, o nueve y cuarto, a seis, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Ya le digo directamente finalizar. Rafa. ¿Sí? Sí, si puedo añadir algo en la destinación de backup, si puede volver a la destinación de backup, sí, allí, no, ¿dónde guardar las copias de seguridad? ¿Dónde los tienes, ¿no? Aquí. ¿Vale? Tanto en almacenamiento en la nube como en carpeta. Este es el deber que se puede hacer un staging, es decir, lo envía a una carpeta local y luego, si puedes, clica en la carpeta local, por favor, sí. Aquí lo tienes. Y abajo hay copiar, copia de seguridad en almacenamiento en la nube. Así que en un único plan se pueden hacer las dos. la misma copia en un único planificación. Vale, gracias, Alessandro. Aquí lo tenéis directamente, aquí podéis hacer lo que comenta, por ejemplo, Alessandro del staging, ¿vale? Para que veáis, aquí, dentro de Macronix, lo tengo, yo está en mi carpeta bus y aquí tengo pues todo, mi catálogo, ¿vale? Mi copia de seguridad totalmente con tecnología unificada de agente de Nidata, ¿vale? Que tenemos aquí el fichero TIB, el fichero de toda la vida de Acronix, ¿vale? Que me ocupa este espacio en disco, ¿vale? Para poderlo gestionar, ¿vale? Como un segundo, le ponemos, por ejemplo, el staging, cuando queréis que se guarden los datos, ¿vale? Si queréis, pues que me guarde, esto ya es el versionado que vosotros queréis, pues cada hora, diariamente, quiero que me guarde las cuatro últimas semanas, quiero que me guarde los últimos seis meses, ¿vale? Tened cuidado con esto porque tenemos 250 gigas, en esos 250 gigas cada una de las copias incrementales para ocupar más espacio, o sea que con eso no juguéis solo con los gigas frontales, o sea, me explico, si yo me voy a un equipo y este equipo me lo levanto aquí y resulta que voy a hacer backup de todo equipo y el backup tiene ocupado y el equipo, por ejemplo, es de, le doy a propiedades y tengo ocupado, ¿dónde está? 17 gigas, ¿vale? Por ejemplo, este en mi caso, si voy a guardar diferentes versiones, voy a guardar diferentes incrementales, nunca va a ser la copia de 17 gigas, ¿vale? Voy a ocupar siempre algo más, ¿vale? En este caso, por ejemplo, como ya tengo varias versiones creadas, no tengo solamente una, si nos vamos a la carpeta de donde yo tengo mi backup, pues en este caso sí, en este caso tengo solamente 14 porque lo tengo comprimido, ¿vale? Pero si me voy generando diferentes versiones en el tiempo, pues puedo ocupar más espacio, ¿vale? Esto también tenemos que jugar un poco con ellos, ¿vale? Le daría a finalizar y le daría a aplicar, ¿vale? Dejarme que no lo haga por el lanzado también la copia de seguridad ahora al mismo tiempo y bueno, la puedo tener un poco complicada. Exactamente lo mismo si en vez de todo el equipo elegiese una carpeta, ¿vale? Si yo me voy a elegir una carpeta, me va a salir un explorador y yo elijo las carpetas que yo quiera, de mis documentos, de, no sé, del escritorio del usuario, carpeta de, una carpeta de backup que le tengo a todos los usuarios directamente en la red, ¿vale? Ahí es vosotros directamente lo podéis jugar con la solución como vosotros queráis. Y lo bueno, o por lo menos con perdón, a mí la, bueno, aquí sale, ¿vale? Si le doy obligatorio, aquí me sale el explorador, ¿vale? Y desde aquí pues le voy dando más y voy elegiendo las carpetas que yo quiera guardar. ¿Vale? A mí lo que me gusta muchísimo también de la solución, ¿vale? Dejadme un segundo, a ver si lo cancelo, es que a una misma máquina le puedo asignar diferentes tareas de backup. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo a esta máquina, ¿vale? Dejadme un segundo que le he de cancelar, ahora mismo, a día de hoy, tengo dos planes de copia de seguridad. Una, solamente para copiar, bueno, solamente para copiar la carpeta de mis documentos, ¿vale? Que la tengo aquí, ¿vale? Que son todos estos documentos, por ejemplo, que me aparecen y mi escritorio, ¿vale? Yo quiero que me haga un backup de eso, solamente backup de datos, pero aparte, con, por supuesto, otro tipo de versionado, con otro tipo de permanencia, pues en este caso, por ejemplo, quiero guardar un mes, quiero guardar una semana, quiero que se me haga directamente, se me lance cada día, aquí diariamente dos días, ¿vale? O sea, con diferente tiempo o periodo de retención, tengo dos tareas diferentes, una solamente para archivos y carpetas y otra para un backup de todo el equipo. ¿Le queréis añadir otra tarea? Como habéis visto, simplemente añadir nueva tarea y ya lo tengo, ¿vale? Con lo que aquí puedo jugar con las copias de seguridad como yo quiera. Aquí lo tenéis, me está lanzando una copia de seguridad a un 32-33%, si nos vamos a la carpeta, vemos que el fichero crece, ¿vale? O sea, en tamaño porque me está guardando el local, de verdad, si me voy aquí a esta carpeta, pues este antes ocupaba el fichero TIB por 15 gigas y le vais dando, ¿veis? Ya veis que ocupa 19, si le vuelvo a dar, pues ya ocupa, vale, ahora me va a dejar mal, ya ocupa 19,431, ¿vale? Me voy aumentando directamente el tamaño. ¿Cómo me van a aparecer todos los equipos? Directamente con esta vista, ¿vale? Y tengo un plan 1 o un plan 2. Lo puedo ejecutar a bajo demanda, cuando yo quiera, simplemente haciendo clic, o no. Y puedo recuperar cuando yo quiera, como veis, por ejemplo, bueno, en este caso estoy tirando la copia de seguridad, pero yo aquí puedo recuperar de este plan. He guardado mis documentos y quiero recuperar algo, ¿vale? Si yo lo doy en un clic, él me va a decir, oye, tú tienes tres backup, el de hoy a las 9,41, el de ayer que lo lanzaste a tal hora o el de ayer que lo lanzaste a otra hora. Oye, es que esto no me vale, ¿tengo otra forma de recuperar? Sí, ¿vale? Puedo recuperar una copia completa en otro equipo, puedo descargar los archivos, puedo recuperar todo el disco, lo que voy a hacer va a ser descargarme una imagen ISO, por ejemplo, me la quemo en un CD, en un pincho USB, cuando vosotros queráis, y desde aquí lanzaría la recuperación de la máquina completa, ¿vale? Tenéis todas las opciones, como veis es aquí, ¿vale? Yo me vengo a recuperar, perdonadme, me vengo a recuperar, es que le he dado las pitas, elijo la versión que yo quiero, por ejemplo, voy a recuperar un archivo de ayer y si me voy a otra forma de recuperar, lo puedo hacer. En este caso, tengo la ubicación de Cloud o la ubicación en disco, ¿vale? Yo discrimino los diferentes backups, el staging que antes les ha dado gracias por el aporte, ¿vale? Nos ha comentado. Yo puedo decir, ¿dónde tengo mis backups de esta máquina? En el Cloud o aquí, ¿vale? Dejadme, por ejemplo, que lo haga, no sé, en el Cloud, ¿vale? Por, no sé, por discriminar, ¿vale? Y quiero el backup de ayer a las 11.25. Si yo le doy aquí a recuperar archivos, ya me sale el usuario y la contraseña que yo tengo que meter, en mi caso, rbarbas sm arroba gmail punto com, ¿vale? Y ahora que me acuerdo de la contraseña, que esto siempre me pasa, creo que es esta. Vale, no me equivoco, por una vez no me equivoco en las contraseñas, ¿vale? Yo este backup que he elegido lo tengo en el Cloud, tengo este tamaño, he elegido un día y una hora, ¿vale? Y cuando le doy un clic, ¿vale? Tengo mi backup totalmente realizado. Tengo toda mi carpeta C, dentro de mi carpeta C he guardado user, el usuario administrador y dentro de mis documentos quiero recuperar este fichero de PowerPoint que ya veis que es muy fácil de localizar porque tiene el iconito, ¿vale? Directamente, veo la fecha, veo la hora, tengo un informe completo de ello, por ejemplo, y este otro, ¿vale? Me lo invento. O los que queráis, ¿vale? Podéis seleccionar toda la carpeta. Si le des a descargar, ya tendríamos una recuperación, como veis aquí, ya lo tengo. Le digo guardar y lo recupero. Y ahora, si le doy a abrir, pues como veis, por ejemplo, pues aquí tenemos, estos son pruebas que estamos haciendo nosotros, ¿vale? Es un fichero, una presentación de PowerPoint, un documento de texto, ¿vale? Lo que vosotros necesitéis. Es una forma muy fácil de trabajar con la solución, ¿vale? No quiero esto, lo que os comentaba antes. Quiero una ISO completa, un dispositivo USB para poder, pues desde local, el poder hacerlo, ¿vale? Pues, ¿qué haría? Pues yo en este caso os diría irme a recuperar, me aparecen los planes que tengo directamente para este servidor y ahí sí que elegiría para una recuperación mucho más rápida, ¿vale? No tirar del cloud, no tirar de la nube, sino tirar de mi imagen que tengo en local. ¿Y qué quiero? Pues como he tenido un problema con un parche de Windows, lo quiero aquí, ¿vale? Y si le digo otra forma de recuperar, ¿vale? Lo puedo descargar todos los archivos o descargar la imagen ISO para yo crearme el boot media, ¿vale? De toda la vida que hemos tenido directamente con Acronis. ¿Vale? Esto, con esto, levanto la máquina desde cero y recuperaría, haría un restore complet, un disaster recovery de toda la máquina en el tiempo que yo, que yo, de la copia de a día, de hace un mes, de hace una semana o de hace dos minutos, ¿vale? Esto era un poquito más o menos lo que os queríamos o lo que os quería mostrar hoy, ¿vale? Creo que, bueno, pues, bueno, tenéis diferentes pistas, ¿vale? También, si le dais aquí a los iconitos, pues os aparece aquí o os aparece de esta forma, ¿vale? Que se me ha olvidado deciroslo. Aquí, por supuesto, también podéis hacer el logout. Pero como veis, la solución, por lo menos para mí, es una solución muy flexible. O sea, vosotros elegís cómo queréis trabajar, cuándo queréis trabajar, cómo lo queréis hacer, la instalación de la gente es muy simple, lo podéis hacer con un instalador web, podéis agregar un equipo, cubrimos Windows, cubrimos Akintos, cubrimos Linux, cubrimos SQL, cubrimos Exchange, ¿vale? Cubrimos Hyper-V, cubrimos VMware o me descargo el instalador completo de todo ello. Oye, es que tengo una duda, Rafa, es que no me ha quedado muy claro tal o quiero hablar con la gente de soporte. Si me voy a la CKD, aquí lo tenéis. Podéis contactar directamente con el soporte técnico directamente de Acronix o descargaros la guía del usuario, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, tenéis dentro de un solo portal, ¿vale? Yo me he conectado con un navegador web. O sea que lo podéis hacer desde vuestra tableta, desde vuestro portátil, desde vuestro Windows, Linux o, no sé, la plataforma directamente con la que trabajáis, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta, algo que queráis que no, o que creáis que no haya quedado claro. Yo, Alessandro, no sé si tú quieres también comentar algo más. Tienes el foro abierto sin ningún problema, ¿vale? Ya lo sabes. Sí, sí. No, bueno, la plataforma es lo que habéis visto. Es decir, es un producto completo, una suscripción completa que te ofrece en una única solución el backup en local y en la nube y hacer recuperaciones a donde se necesitan. Es decir, recuperaciones en local de ficheros, de datos o de todo un equipo. O también, en el momento en que tenéis acuerdos con cualquier provider, proveedor de servicios que también hace recuperaciones de todo un equipo, de toda una máquina, desde físico hacia virtual en la nube o en el centro de datos de cualquier proveedor con que trabajáis. Quería añadir, si no lo tienes en plan algo por el tema de las subspecciones, hay los starter pack, hay unos starter pack por Workstation, como tú has enseñado en el principio. Sí, gracias. Para activar un servicio, uno de estos servicios, por un usuario final, se necesita por lo menos una subspección starter pack. Es decir, que si el cliente tiene Workstation, puede activar el starter pack Workstation o si hay servidores, va a activar un starter pack server. Se necesita solo uno de estos para activar el servicio. ¿Vale? Es como Rafa ha enseñado, se registra la llave del starter pack en la cuenta en nuestra web y se crea en automático el Acronis Backup Account. ¿Vale? Y la renovación de la subspección es anual a la fecha de activación del starter pack. Entonces, cada año se renova la subspección a la fecha de caducidad del starter pack. Si se añade algo en el año, después de cinco meses, seis meses, el cliente, por ejemplo, quiera añadir una virtual machine, quiera añadir un servidor, el precio que veis es un precio anual, pero este precio se calcula por el tiempo que queda hasta la fecha de caducidad de la fecha del starter pack. No sé si me ha explicado. ¿Rafa? No, Rafa, ¿no está más? Sí, sí, dime, dime. Bueno, no, digo, no sé si queda claro a todos cómo funciona el licenciamiento y cómo se puede activar paquete, añadir paquete a un starter pack. Es decir, el starter pack tiene una fecha fija de renovación. Cuando se activa cada año en esta fecha se renova el starter pack. Si se añade algo en el año, el precio es por la temporada, por la temporada, por el tiempo que queda desde cuando vais a activar el nuevo pack hasta la fecha de renovación del starter pack. ¿Vale? Es importante esto porque así que la renovación de la subsistencia es siempre a la misma fecha y por todos los agentes que vais a añadir. Nada más desde mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias, Alessandro. No sé si tienes alguna duda más. De todas las maneras, ya, bueno, lo hemos comentado, ¿vale? Tenéis en el chat también todos nuestros correos. O sea que, bueno, ya alguno de vosotros ha hablado y sé seguro que vais a tirar de nosotros, pero si necesitéis cualquier cosa, no sé, la web es que hemos dado hoy, tenéis algún compañero que no ha podido asistir, no sé, por la hora, porque ha salido un fuego y ha tenido que salir corriendo a la oficina o la queréis volver a escuchar, ¿vale? O no sé, o lo que necesitéis, pues quedamos ahí a vuestra entera disposición, como siempre, ¿vale? De verdad, Alessandro, muchas gracias por echarme un cable, ¿vale? Con la web es de hoy y bueno, quedamos a vuestra disposición, ¿vale? Tanto la gente, toda la gente del equipo de Acronis, Alessandro, Mónica, como nosotros, ¿vale? Como tanto Gloria como Julián, como yo, ¿vale? Estamos disponibles para cualquier duda, técnica comercial, no sé, lo que necesitéis, ¿vale? De verdad, muchas gracias por la asistencia, sé que es muy complicado el tema de salir, sé que después me pediréis más de vosotros el vídeo, ¿vale? Porque seguro que habéis tenido algún compañero que no ha podido asistir, no sé, por el motivo que sea y bueno, pues de verdad, gracias y bueno, dejamos el chat abierto por si tenéis cualquier duda y si no, pues bueno, yo por lo menos por mi parte, no sé si quieres tú añadir algo a Alessandro, ya doy por finalizada la sesión de hoy, ¿vale? De verdad, muchísimas gracias. Gracias, gracias Rafa, no quiero añadir nada, gracias. A ti, venga, un saludo, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.